9.40 de la noche, llueve de todo en San Salvador. Tenemos que pasar rápidamente a uno de los temas que ahora robó la mirada de la prensa y de la afición también, porque El Salvador puede ser sede de la Copa del Mundo 2021 de Fútbol Play. El Salvador presentó ya su candidatura a la FIFA, la tiene como uno de los candidatos, junto con Chile y con Rusia, que ha sido campeón del mundo. Así es que los tres países se han lanzado para albergar esta Copa del Mundo. Yo creo que El Salvador tomó un impulso con lo que pasó en el torneo internacional que se realizó en CIFCO. Sí, la eliminatoria de los Juegos Mundiales de Fútbol. Y ojo de que el índice es el que está apostando fuerte por ese torneo. ¿Es realizable, viable, Chelo? Yo entiendo que es una especie de proyecto, no de la Federación, sino del INDES, unido con el Ministerio de Turismo. Es probable que sea realizable. Yo no sé si es una de las prioridades a las que debe apuntar el fútbol salvadoreño. Creo que hay otro tipo de prioridades a las que podríamos apuntarle, dentro de la misma creación de una liga de fútbol playa, de las otras modalidades de fútbol femenino, de fútbol sala, en vez de estar pensando en, primero, arreglar lo interno y crear un ambiente administrativo más potable que estar organizando mundiales. Esa es mi opinión. Yo con el precioso litoral que tiene El Salvador, con las preciosas playas que tenemos, creo que es realizable desde este punto de vista a la orilla de la playa, es decir, en la arena, ahí, como se hace normalmente en los mundiales de fútbol playa, por lo menos que he visto por televisión, ¿verdad? No que lo vayan a meter en una galera o acá en la ciudad. ¿Qué opinas de que sea posible cede? Yo creo que sí es viable. Y además sería, creo yo, el evento más grande en la historia del deporte salvadoreño. Creo que nunca hemos realizado, salvo, decíamos hoy, un mundial de tiro con arco. Se llevó a cabo una fecha del mundial. Los centroamericanos y el Caribe fueron importantes. Creo que el famoso nunca realizó una pelea de campeonato del mundo, todas las hizo afuera. Sí, aquí hizo peleas, pero no por el título. Entonces, un campeonato del mundo, dices, wow, ¿verdad? Porque tú hablabas, litoral, tenemos playas, kilómetros y varios lugares preciosos. Segundo, como decía Diego también, la fórmula de no tener un escenario fijo, si no son, se montan y después ya. Yo creo que sería una fiesta impresionante. Está tomando mucho auge con lo que se invierte del Fomilenio. Yo sí creo que hay una estructura hotelera ya en el país como para recibir un campeonato del mundo. Comunicación. No creo que haya ningún tipo de problema sin cuanto a que seamos capaces de organizarlo. Lo que sí quiero es una posición más clara entre qué es lo que tiene el Fútbol Paya, la federación, y qué tiene el INDES. Porque el tema de lo que tú hablabas es cierto. Se montó una galera en CIFCO, pero lo dijo el mismo Yamil Bukele, presidente del INDES, a Don Orem, que era para buscar el término financiero, lo económico, que la gente tuviera un acceso más fácil. Ya un campeonato del mundo es otra cosa. Y viene a ratificar los anteriores gobiernos que por subirse de manera mediática, sin planificación, sin conocimiento verdadero de lo que es la disciplina del fútbol playa, inventaron armar dos armatostes, uno allá en el lago de Ilopango y otro, no en la playa, sino del otro lado de la carretera, en la Costa del Sol. Dos grandes equivocaciones. No se utilizan. Están prácticamente tirados. Entonces... En 2015 se utilizó el de la Costa del Sol para un eliminatorio de fútbol playa y quedamos fuera, por cierto. Entonces, hay que ponerle pensamiento, si vamos a hacer las cosas, tratemos, por Dios, de hacerlo de la mejor manera. No nos vayamos a equivocar, porque ya no nos exponemos a mostrarnos frente a nosotros, sino que es una disciplina mundial. Yo coincido también con lo que decía Marcelo, creo que hay temas también relevantes e importantes como la creación de la Liga de Fútbol Playa en nuestro país. Vamos a ver qué pasa con Rusia, que acaba en el sede de la Copa del Mundo de Fútbol 11 y el otro postulante es Chile. El resultado se conocerá 23 o 24 de octubre, finales de este mes, en el próximo congreso de la FIFA. Cerramos tema de azul y blanco, cerramos tema de selección. Pasamos al álbum de goles.